Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que amaba Bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas tillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe El que anda enamorado y no tienen que gastar Échele un balde de agua Como un perro de remojar Bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe A San Martín, peras, me voy A ver, perenitas, a ver si bailar yo puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe Yo quisiera que mi suegra se convirtiera en la dardiga Para darle de pedrada y quedarme con su hija Bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este ni mamá tuvo bienvenido pa' video navio ¿Dónde está tu esposa de Navidad? Componiendo es el vestibio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio El cordón y el churumbe Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio Arreglanos el peinavio, las hijas del pavido navio